Me ha parecido muy buena la iniciativa de poder ayudar a la empresa y en la calle un poquito más escondida de Caleta de Fuste y que sigan dándonos más oportunidades. Ya tuvimos una gran oportunidad aquí con Fuerteventura y estamos muy agradecidos con lo que está haciendo el ayuntamiento para nosotros. Para que esta plaza pueda seguir, aporto mi trabajo, mi negocio y poder dar una atención al cliente, que todos sean contentos y puedan quedarse con nosotros y con esta plaza. Para mí no es un problema de subir el nivel de la oferta gastronómica y de mejorar la variedad de la oferta gastronómica. Porque por muchos años hemos concentrado en una gastronomía muy particular y ahora vamos a diversificar. ampliar la oferta. De los estudios que hemos hecho, el mexicano es una comida que faltaba en Caleta. Yo espero que los otros empresarios locales, cuando van a abrir locales nuevos, piensen en la misma manera, ampliar también para los clientes, no solo ingleses, alemanos, de la Escandinavia, del Este de Europa, pero también los españoles. Pero yo pienso que tenemos un buen futuro aquí. Por cuatro años estoy seguro que la necesidad de los empresarios de Caleta será una prioridad para el ayuntamiento. Es muy tranquilo, pero necesito más música, bailar, pero en Caleta Difuste en general es muy bien. De negocio es, sí, mucha gente.